En un año 2020 difícil y complejo, en el que el impacto de la COVID-19 se sintió directamente en varias de sus instituciones a lo largo del país, el Instituto Cubano de Radio y Televisión mantuvo su vitalidad. Lograrlo y a la vez proteger la salud en sus colectivos laborales recabó una mirada diferente al trabajo. Hubo que aplicar dinámicas que no se conocían, ni estaban en ningún plan de la defensa, ni en ningún plan del trabajo del ICERD. Nunca se habían hecho. Y en esas condiciones se aplicaron de manera correcta. Por eso habló mucho de la integración, la disciplina y el trabajo de equipo que se alcanzó en esos factores. Reloj vivió con particularidad el tener que salir de su estado natural, de su lugar físico. Y queremos agradecer a Radio Ciudad, porque transmitimos desde ahí durante dos meses, que solo nos mudamos con nuestra antena GPS y con nuestros locutores y periodistas y el personal en general. Al evaluar los resultados del trabajo de estos 12 meses, directivos del ICRT coincidieron en que, pese a las adversidades, se avanzó en el objetivo de informar, educar y entretener a la población cubana. En el caso de los informativos, evidentemente hemos tenido que crecernos y desdoblarnos en el trabajo del año. Voy a mencionar algunos ejemplos. El noticiero estelar de la televisión cubana, que además creció en tiempo de duración, por la necesidad de informar a todo nuestro pueblo con el tema de la pandemia, básicamente se ha mantenido sostenido entre un 70 y un 80% de audiencias, audiencias referidas, reitero, de la población capitalina. O la conferencia de prensa, la conferencia de prensa que se coló en nuestras casas, ha sido de vital importancia para el acompañamiento de la información a la población y se ha sostenido igual entre 40 y 50% desde la audiencia. La radio cubana durante el año 2020 garantizó ser un sistema de comunicación unido como tal vez nunca lo había sido. Y cuando hablamos de eso, no solamente estamos hablando de que se abrazó todo el sistema como una familia, sino que realmente la radio cubana logró abrazarse al pueblo como nunca y logró también tener el liderazgo y la conducción política de los consejos de defensa provinciales, de los consejos de defensa municipales y también de la dirección desde la máxima conducción del país. Hemos logrado que 42 piezas de ficción este año nosotros logremos producir. Hemos logrado estar un 88% de producción nacional. Hemos logrado una maduración del cine y las ofertas de cine que logramos. Quiere decir que ha sido un año donde los creadores que han marcado la pauta se han conectado con esta facilidad. Un papel destacado en este esfuerzo mancomunado lo jugaron los jóvenes. Este 2020, si algo fue posible como elemento que garantizó ese crecimiento, esa consolidación de la estrategia, es la participación de los periodistas jóvenes y que fueron asumiendo cada vez más responsabilidades. Los principales espacios informativos de la televisión cubana los dirigen jóvenes menores de 35 años. Pero no solo de logros se habló en el encuentro. El rescate de los públicos, en particular los jóvenes y adolescentes, la aplicación de nuevas formas de gestión en la radio y la televisión, el imprescindible vínculo con la ciencia y la innovación, el trabajo con la vanguardia artística y la adecuada preparación de cuadros y colectivos son cuestiones que es necesario potenciar. Entre las principales insatisfacciones está la insuficiente presencia en las redes sociales. Nosotros en el sistema de la televisión cubana tenemos como promedio unos mil programas. La mitad de ellos se producen y se transmiten en los canales nacionales. Sin embargo, no más de un 30% tiene reflejo, tiene sus salidas en perfiles de redes sociales en Internet. Todavía hay una gran reserva. Y este es un espacio en el que nosotros definitivamente tenemos que incidir y tenemos que ocupar. Porque además este espacio virtual es el espacio en el que evidentemente hoy se están articulando y hoy se están dirimiendo esencias fundamentales de la cultura de la nación, que reitero, en este caso son esencias ideológicas. El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, transmitió a los trabajadores y cuadros del ICRT, en nombre del gobierno cubano, el reconocimiento por el trabajo realizado en medio de tan adversas circunstancias. Estos tiempos difíciles nos han traído experiencias que no debemos cometer el error de engavetar o decir ya estas son parte del pasado. No, no, no. Esa experiencia hay que escribirla y hay que estudiarla y hay que enriquecerla y hay que implementarla. Porque han sido muchas experiencias y muchas de ellas nos han cambiado la manera de actuar, la manera de pensar. Incluso en muchos casos nos han permitido hacer cosas diferentes. El jefe de gobierno recordó el papel que la radio y la televisión deben continuar jugando en el abordaje de temas prioritarios como el combate a las agresiones y maniobras de los enemigos de la revolución, el enfrentamiento a la pandemia, la producción nacional de alimentos y la implementación de la tarea de ordenamiento. Insistió en la necesidad de mantener en todo momento el vínculo con el pueblo. Hay que tener el oído puesto en la tierra, escuchar la voz del pueblo, qué es lo que demanda el pueblo y hay que ir creando, desarrollando, investigando, en buscar soluciones y generar contenidos que nos permitan tocar esa fibra y dentro de ello el reto de generar contenidos para jóvenes y adolescentes para lograr llamar su atención. Marrero Cruz llamó a replantearse con profundidad el trabajo de telecentros y emisoras territoriales a potenciar en el organismo los negocios y la inversión extranjera, a continuar la migración a la televisión digital y a fortalecer los lazos con otras instituciones. 2021 se perfila tan difícil y complejo como su predecesor. Para los trabajadores del ICRT debe ser este un año de impulso y despegue para alcanzar metas concretas. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.